Uno, dos, tres Adentro, afuera, arriba, abajo Que feliz beso Que feliz beso Que a Cristo me salvó Y mi corazón limpió Adentro, afuera, arriba, abajo Que feliz beso Adentro, afuera, arriba, abajo Que feliz beso Que feliz beso Que a Cristo me salvó Y mi corazón limpió Adentro, afuera, arriba, abajo Que feliz beso Adentro, afuera, arriba, abajo Que feliz beso Que feliz beso Que a Cristo me salvó Que la emoción Caminaría así Tendría una sola mudancia Y me dejaría aquí Los de la Biblia de Sia Padre, no vencer a la majestad El día de la banana Perdóname a su hogar Díganme a su hogar Díganme a su hogar Y me dejaría aquí Con su hogar Que feliz beso Que feliz beso Y me dejaría aquí Caminaría así Pero no hay que hacer Tendría una sola mudancia Tendría una sola mudancia Que feliz beso Que feliz beso Que feliz beso Que feliz beso ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!